Tres danes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo viajarán durante el mes de agosto a Londres. Bueno, como usted lo dice, se viene el Mundial de Taekwondo para nosotros en Inglaterra en el mes de agosto, así que estamos trabajando muy intensamente y déjame decirte que es un orgullo para nosotros tener la posibilidad de representar a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra asociación y sobre todas las cosas personalmente al Club de Regatas, que es el club al cual pertenezco, al cual soy la instructora y obviamente muy contenta por eso y aún más un plus extra porque mis dos colegas y compañeros de entrenamiento también van a formar parte de los representantes del Club de Regatas, así que muy contenta por eso, entrenando mucho y tratando de calmar la ansiedad por este momento que es muy importante para nosotros, pero sobre todas las cosas con mucho trabajo y poniendo ya todo a la mente y todo el esfuerzo para ese Mundial que acabamos de mencionar. Imagino el orgullo de sus alumnos del Regatas. Sí, sí, el orgullo para mí, para mis colegas, para la asociación en sí, es un evento muy importante para nosotros y bueno, creo que el Club de Regatas, mis alumnos y demás están a nuestro lado haciendo fuerza para que este proyecto salga adelante y podamos representar a Corrientes, a la Argentina, a la asociación, al Club de la mejor manera. Marcos, ¿cuáles son sus expectativas? La verdad que las expectativas son las mejores. Nos vemos, como nos dijo nuestro maestro Jorge de Marchi, a cual quiero aprovechar este medio para agradecer esta gran oportunidad de hacer historia con el taekwondo de la asociación y el taekwondo de Corrientes y obviamente de la Argentina. La expectativa es vernos en la final, o sea, vamos derecho a la final como sea y para eso estamos trabajando intensamente la parte técnica con nuestro maestro, que es el indicado, ayer estuvimos entrenando arduamente y palabras, conocimientos, sabiduría de parte de él hacia nosotros, la verdad que nos falta mucho para aprender, pero gracias a Dios lo tenemos a él y por eso es importante todo lo que se viene haciendo, no solamente ahora porque justamente vamos a ir al Mundial, eso quiero aclarar, sino que venimos trabajando hace muchos años ya con la asociación este tipo de trabajo marcial y técnico. En su caso, Leonardo, ¿cómo es la rutina de trabajo de acá hasta el Mundial? Bueno, como lo decía mi compañero Marcos, tenemos una preparación técnica, marcial, con nuestro maestro, sobre todo psicológica, sí, él nos está lavando un poquito la cabeza para llegar a la final, como decía mi compañero, y en la parte física, quiero aprovechar para nombrarlo también, nos está ajustando los detalles físicos el licenciado Gregorio Genes, a quien aprovecho para agradecer, en su gimnasio, el Centro de Rehabilitación Kinesiológica Deportiva, por Brasil Casirigoyen, así que agradezco a Gregorio porque realmente se ofreció y bueno, está haciendo un gran, excelente trabajo y bueno, y nos vemos en la final, como dice Marcos, con todas las expectativas, ese es nuestro objetivo y sobre todo nosotros ya pensando en motivar a futuras generaciones de competidores. Esto no queda acá, la asociación tiene que seguir avanzando y año tras año tenemos que enviar competidores a nivel internacional que se destaquen y en el futuro van a ser nuestros alumnos seguramente que son el futuro de la asociación. Gracias.